y hola que tal chicos sean bienvenidos y si como vieron en el título del día de hoy garena free fire por ahí está lanzando que va a cancelar los eventos de el regreso de los pases elite que tan cierto es eso pues vamos a descubrirlo aquí en mi canal ahora mis queridos pelones o que hoy es tu día de suerte ha sido elegido para entrar al evento especial de toques evo gira y ok y qué es esto vamos a ver bueno mientras vamos viendo eso qué es esto lo que sea ok ok interesante aquí no llegó esto voy a tomar una foto bueno chicos mientras se va viendo esto pues obviamente aquí son los toques evolutivos están diciendo que se va a calentar se va a calentar cancelar perdón los eventos o regreso de los pases elites veteranos a nuestra región y una gran parte sí y una gran parte es no en base a que chicos se va a regresar sí pero sólo se van a regresar cinco pases veteranos no toda la colección de pases élites sino sólo cinco pases nada más en cuáles serían el sacura sería el pase este punto los sería el pase gamer serían otros dos pases más que no tengo exactamente el nombre no me acuerdo muy bien el nombre de del pase pero ellos son los que van a estar regresando a nuestra región sólo van a ser cinco pases nada más entonces está muy interesante que dice está muy bueno esto de los toques evolutivos es esto así que pues tengan esto súper presente ahora esto pues obviamente por nueve diamantes puede ganarte cinco veis diez veinte tantas la verdad va a ver así y no todo no me imagino que a no todo le llegó esta estación así que pues aprovechen el bus los que tengan la posibilidad de obtener estos toques para evolucionar sus armas evolutivas que son toques de la de la acá entonces para que sepan esa corta información que quería traerles en el día de hoy espero les ayuda y recuerden noticias y novedades hasta la próxima bye bye